Steve, this is Johnny González from Conexion Rock Radio from Honduras, Centroamérica It's a great honor to talk to you in this special interview for all the fans of Skyclad in Latinoamérica Welcome! Thank you Johnny, a pleasure Bueno señores, ya tenemos pues por aquí a Steve Así que pues por ahí ya pueden hacer sus preguntas y sus saludos para Steve Ramsey Que es el guitarra y por supuesto fundador de Skyclad Así que pues por ahí vamos a estar hablando de todo un poco Así que sin más preámbulos pues vamos a iniciar lo que es esta entrevista Minuto a minuto vamos a estar aquí revisando las redes sociales Para que ustedes pues puedan participar de nuestra conversación con Steve Así que sin más preámbulos señores pues iniciamos Steve, thank you for your time, are you ready for the questions? Yeah, no problem, fire away Ok, start the interview Steve, let me congratulate you and your bandmates For this new album for Skyclad, Forward Into The Past Are you satisfied with the final result? Yeah, we're very happy with it It took a long time cut me in making but yeah, the results are great we think Nos comenta Steve, pues le estamos comentando si está satisfecho con el resultado final Como ustedes saben, Forward Into The Past sale precisamente el próximo 28 de abril A través de su sello Listen of Records y que está compuesto de 13 tracks Bueno, 12 más un tema instrumental que pues prácticamente viene siendo como una parte intermedia Y que por supuesto está feliz, dice que solo está esperando de que el momento en que salga este trabajo de la banda a nivel mundial Other fans want to know, why the absence of 8 years in make this album Steve? Always, every album is published, every album is released every 2 or 3 years This album for the band was a composition, a challenge for you? It was a little bit of that but mainly it was health problems with some of the members of the band Our drummer had a serious health problem a couple of years ago and he wasn't able to play for about at least a year And we had, at the time we only had one show booked and we had to use a deputy drummer to do that show And then after that we couldn't book any shows, we couldn't rehearse or we couldn't do anything until Aaron was fitting well again And there was also a couple of other problems with another member of the band And that's basically why, the main reason Nos comenta Steve, escuchen amigos, le hemos consultado a él Por qué 8 años de ausencia, como ustedes saben Su último trabajo discográfico fue In All Together en 2009 Después salió un copilatorio que se llama A Belly Full of Emptiness, The Very Best of the Nice Years Que por supuesto hay esa parte que es del sello Noise Records en el cual pues la banda inició Y ahora pues, después de varios años regresan con este nuevo trabajo Le hemos consultado, por qué 8 años de ausencia Le nos comenta de que principalmente esto se debe por algunos problemas de salud de sus integrantes Y por supuesto, precisamente con su baterista que pues tuvieron que hacer un cambio Y por supuesto, esto no le dio para más O sea, él por razones de salud tuvo que ausentarse de la banda, literalmente retirarse Y que pues a partir de ahí pues comenzaron a hacer algunos cambios en su formación Continuaron haciendo los shows en cierta manera y de forma pues de que pues él se pudiera reincorporar En este caso pues estamos hablando de el baterista Aaron Waldo Que es el que está actualmente dentro de la formación de la banda Y que pues, pues por ahí pues poco a poco las cosas fueron tomando Y él se fue reincorporando de forma completa a Skyclad Así que pues por ahí, ustedes están escuchando ya de primera mano Toda la información que se está dando dentro del universo de esta interesante banda De folk metal, nacida en 1990 en Newcastle, Inglaterra, Reino Unido Así que vamos con la siguiente pregunta para nuestro invitado Steve Ramsey Aquí en Conexión Rock Radio Steve, what difference are between Forward, Indo, The Pass With All Together The new album is a conceptual It's kind of got a thread that runs through it It has an intro and an outro And this was based on It's like having bookends to some stories To some stories So it's the start and the end And it's based on Boccaccio's Decameron Which is like, it's kind of a group of stories That people tell And that the stories are put together And there's an introduction and an end And we based it on that It's called The Decameron It's a very interesting Nos comenta que este nuevo trabajo Pues nos está comentando que Aparece un intro y un outro O sea, como una introducción y una salida en este álbum En este que estamos hablando que es Forward, Indo, The Pass Que es A Storyteller's Moon Que es el intro Y por supuesto A Storyteller's Moon Que es el outro Nos comenta de que en este trabajo Es literalmente relacionado con la historia de un chico Que pues capta a través de una cámara varias historias Y que se ha convertido literalmente como en un yuglar Que a través de esas capturas comienza a estar relatando Que es lo que está sucediendo Pues en su alrededor y comienza a estar relatando Prácticamente pues viene siendo eso Y que de repente pues ese marco conceptual En el que nos está comentando Steve Hace de que tanto la ambientación y la música Vayan literalmente juntas de la mano Que es lo que nos está comentando aquí Nuestro invitado en Conexión Rock Radio Como lo es Steve Ramsey de Skyclat Bueno, tenemos aquí algunos saludos Steve Steve, we have greetings for you in this special interview My friend Mario Alvere Garcia from Guatemala City Send greetings for you And says congratulations for the new album Skyclat rules Skyclat rules Carlos Cortez from San Pedro Sula, Honduras Says Hi Steve, it's a great honor here in this live interview Alejandro Graf from Buenos Aires, Argentina Says Cheers for you Thank you very much guys I wish we could come over there and play to you Some day Ya escucharon amigos Ahí nos están Ahí les está mandando saludos Steve Y por supuesto es un gusto que nos estén acompañando aquí En Conexión Rock Radio Así que en esta entrevista internacional Tenemos como invitado Aquí En vivo desde Londres A Steve Ramsey de Skyclat Still, right now Your band Both In studio And live In the case of Skyclat Is more Folk than metal Or is more Metal than folk It's my Personal impression About How you could define Skyclat Today I mean In this case Skyclat Make A special show Through the years In the early days Was Heavy Heavy metal In the case For the For the For the For the The first album Called The Wire Source Of Mother Earth Mother Earth And then You make A special evolution Put the violin Of the flutes In the sound How was for you This special evolution For in the sound of Skyclat It was an idea That Martin And myself Had But when we First got together The two bands That we were in Were like a thrash Metal band And like a Speed metal band And We weren't sure Whether it would work So on the first album We stuck to Playing More traditional Like thrash Heavy metal Kind of music And introduced One song On the album Called The Widdishins Jig To see if anybody Liked it When we found That people liked it Then it became More a part of the music That we were writing We've always Considered ourselves As a heavy metal band First and foremost But we like using A lot of folk influences Among other influences Like blues music And anything else That we're listening To at the time Some classical stuff Whatever And we like Incorporating that Into our songs Nos comenta Escuchen amigos Para que vayan Conociendo un poquitito De la historia De Sky Club Como ustedes saben Su primer trabajo Discográfico Para los que lo siguen Fue en el 91 Que fue The Wire Sons Of Mother Earth Que prácticamente Empezaron tocando Speed y Heavy Metal Después sigue A Brun Offering From The Bond Idol Que salió en el 92 Y después ya Su evolución En el 93 Hacia el Folk Metal Fue Joan's Arc Que pues A partir de ahí Pues comenzaría A salir Ese Estilístico sonido Del Folk Metal Nos comenta Que cuando se reunieron Todos por primera vez Estaban enfocados En ser prácticamente Como una banda De Speed y Heavy Metal Ahora dice Que no estaban Muy seguros De lo que se iba A dar más adelante En una forma De vida Dentro del panorama Musical Y que de repente Comenzaron a salir Esa experimentación Hacia un sonido Completamente tradicional Pero manteniendo Esa frescura Como lo que se le conoce Actualmente Como el Folk Metal Y de repente Pues salieron Algunas variantes Muy interesantes Pues como lo dijo The Wither Shinchik Por ejemplo Que fue Uno de los primeros guiños Que empezaron A ser dentro Del Folk Y a partir de ahí Comenzó eso Esa experimentación Esa experimentación De sonido A ver si le puedes Poner a luz Gracias Decíamos Que a partir de ahí Comenzó una experimentación Muy interesante En su sonido Y que actualmente Pues es La marca de casa Que Skyclad Está manteniendo Hasta el día De hoy Así que Esa es la respuesta Que nos ha dado Precisamente Steve Ramsey Dentro de lo que es La historia De Skyclad Steve We had a question For you My friend Moisés Sánchez From Managua Nicaragua Says It's a great honor Here in this special interview What the special question Why the name Skyclad The name Skyclad Comes from An old Celtic word That means Dressed Clothed In the sky Which translated Means naked And There was a couple Of times This was used In the past The old Celtic warriors Used to go Into battle And to To make Their opponents Really Afraid of them They would go Into battle Naked And only Have painted Paint on their bodies And this used to Really scare The opposition When they were Charging towards them Naked And also There's a story Of like Witches Used to do Cast some Of their spells In the woods And dance Around In a Whittishins Jig Naked Around The fire So it's all From this Celtic Language Thank you for The answer For my friend Moises Escucha Moises Lo que nos Está comentando Steve Acerca de Tu pregunta Del por qué El nombre De Skyclat Pues dice Que Skyclat Viene siendo Pues una Antigua palabra De Origen Celtico Que significa Literalmente Andar Vestido Hacia el cielo En una traducción Más literal De la palabra Es un ritual Que significa Estar desnudo Se utiliza Pues en Rituales Celticos Pues donde Los guerreros Se pintaban Sus cuerpos Y hacían Una especie De danza Alrededor De las Hogueras En medio De un ritual De fiesta Y que por supuesto También Pues también Lo hacían También las brujas En estos En estos Interesantes rituales Y que ese Ha sido pues La palabra O el nombre En el cual Pues Steve Decidió Pues ponerle Nombre A su banda Como lo es Skyclat Así que Pues ya Ahí está Tu respuesta Y te agradecemos Muchísimo Que nos estés Escuchando Y bueno Pues por ahí Vamos a estar Atendiendo más Saludos y preguntas Aquí en Conexión Rock Radio Y por supuesto Tenemos aquí Como invitado De honor A Steve Ramsey Guitarra De Skyclat Steve In the Skyclat Career Must Make Insterating Covers Sus Like Teen Lizzy Emerald A common alien From Dexy Dexy Midnight Runner The new Master Raid From New Modern Army Among others How was for you And your bandmates Made these versions And bring And bring Or make Put In the folk music We were Most of the covers We were Because we're Big fans Of the bands That we covered So Thin Lizzy For us Emerald Was really Kind of like A folk metal song It's about Going into a battle And it's It has A feel of it Although It's very Pentatonic And bluesy It's almost Folky The riff And then we Thought that would Suit the violin Really well So that's why We chose that song And obviously We're big fans Of the band That was one of My main influences Playing the guitar And then We got into bands Like New Model Army Which are very Political Motivated Lyrics And stuff We liked Where they were Coming from With that And so we We liked that band Listened to them a lot And decided to cover One of their songs On an album The Come On Aileen The Dexys Midnight Runners Song That wasn't our idea That was the Record company's idea And Not one of the best But The final Was A great A great song For you Yeah Well Yeah I mean Some people like That Some people I don't think It represented The band Very well We also Did a Judas Priest Cover For a A tribute album And Judas Priest Was one of The main influences In my Playing Before I started Playing You know Escuchen lo que Dice amigos Hace Le hemos consultado Acerca de Por que Pues Le hemos preguntado Por que Lo de los covers Como ustedes Saben Siempre En toda banda Siempre Tienen que Haber Algunos Covers Muy interesantes Amenlos O odienlos Pero siempre Salen con Versiones Muy interesantes Bueno Para darles Una idea La más conocida Que es esta Que estamos sonando De fondo Que es Original De Dixie Midnight Runner Que es Common Alien Escuchen Una versión Completamente Diferente Pero le han dado Un toque Bastante Bueno Así que Ahí ustedes Pueden escuchar Nos comenta Rápidamente De que Él Decidió Sacar Estos Covers Alrededor De toda La carrera De Skyclad Como una especie De Un homenaje Porque si Prácticamente Ellos En sus Años jóvenes Cuando eran jóvenes Comenzaron a escuchar Estas bandas Y de repente Pues Decidieron Meter esto Como una especie De Homenaje A esas influencias Musicales Que de repente Fueron aplicadas Hacia el Full Metal En el caso De Common Alien Nos comenta De que Esto fue Una decisión Del sello Discográfico Aunque al final De cuentas Decían Funcionará O no Funcionará Esto Pero al final Al final El resultado Fue muy Satisfactorio Y Pues Aunque tenían Sus dudas La canción Terminó siendo Una de las Más aceptadas Dentro A nivel De covers Por ahí Ellos han versionado Muchas canciones Y Para ellos Es un honor Hacer Estos Covers Porque Representan Mucho Que una Banda Este Rindiendo Si se puede Decir Respetos A otras Que han Influenciado A lo largo Y ancho De su Carrera Como Músicos Así que Es lo Que nos Está Comentando Steve Ramsey De Skyclad Aquí En Conexión Rock Radio My Friend Marielo Celaya From San Pedro Sula Honduras Thanks Gritting For You And 6 It's a Great Interview With You Ricardo Cepeda From El El Salvador San Salvador El Salvador Says Awaiting The Moment When Skyclad Come To Play Our Countries And Of Course Isaac Toro From Mexico City Says Skyclad Rules Brilliant It's Great To hear That We Have So Many Fans From Different Places We Would Love To Come To South America And Play We Have Been Recently I've Been Over A Few Times With Other Band Mine And Grimes Other Band And We Had A Great Time And We Would Love To Come Over Again Skyclad Opportunity I Had The Chance To See You Playing Special Concerts In The Case From Two Spanish Bands Tierra Santa And Mago Dios I See You And Your Bandmates Play With Tierra Santa With A Video Called The Earth Toast Skies In Spanish Cuando La Tierra Toca El Cielo What Memory Had You Made Tours With These Two Special Bands Like Tierra Santa Mago Dios We Didn't Actually Get The Tour With Mago Dios I Think That Was When Martin Left The Band We Had A Tour Set Open We Didn't Manage To Do That One But The Tour We Did With Tierra Santa Was Very Special Because They're Great Guys And We Had One Of The Main Memories We Have Was We Skyclad Play Acoustic Shows We Used To Play A Lot Of Acoustic Sort Of Folk Pub Shows Across Germany And Mainly In Irish Bars Irish Pub And On The Tour With Tierra Santa We Had A Show Booked In The Rock What's It Called Rock The 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 Rock Pubs That They Have In Every City In Paris And We Were Going To Play Acoustic There And We Said To Them You Know If You Guys Want To Get Up And Play Something Acoustic Before Before Us That's Great Or You Can Just Sort Of Have A Good Time And Watch Us You And They Got Up And Played A Couple Of Songs And We Were Absolutely Blown Away Because Of Course They Come From Spain And They Play Flamenco Guitar It's Natural Instrument It Was Just So Fantastic When When Still Runze Mix The Flamenco Yeah It Was Just So Good It Was Two Hours Long So They Could Teach Me It's A Good Point Maybe Maybe In The Future May Can Make Experiment May Experiment With The Flamenco And The Music Of Sky Cloud Yeah I Saw Sometimes I Use The Chord Structures And The Ideas But I Can Actually Play The Flamenco Style With My Fingers I Can Do It I Don't Time To Learn That Now Oh Escucha Lo Que Dice Muy Interesante La Pregunta Que Le Hemos Hecho Acerca De Porque Como Ustedes Saben Aquí En Latino América Tuvimos La Oportunidad De Conocer Skyclap A Través De Un Documental Que Salió De La Agrupación Tierra Santa Que Fue En El Video Cuando La Tierra Toca El Cielo Pues Si Ellos Nos Comentan Y Por Supuesto También Compartieron Con Mago Dios Nos Comenta De Que Si Fueron Momentos Muy Interesantes Pues Tuvieron Muchos Conciertos En Europa Fue En Un Momento Muy Divertido Pero De Repente Su Vocalista En Aquellos Días Martin Walker Pues Dejaba La Banda Y Por Supuesto Pues Aquella Decisión No Era Muy Buena Y Muy Favorable En Su Momento De Repente Tuvieron Que Hacer Algunas Cuestiones Completamente Diferentes Combinar A Las Dos Bandas Con Algunos Integrantes Y Llevar Esto A Espectáculos Completamente Acústicos Shows Acústicos En Algunos Lugares En Algunos Pups Irlandeses Y Por Supuesto Pues Giraron Por Toda Europa En París En Alemania Y Esto Pues Les Dejó Una Experiencia Muy Interesante Nos Comenta Steve De Que Por Ahí A Los Muchachos De De Las Dos Bandas Tuvieron Algún Intercambio Musical Y Pues Por Ahí Le Llamó Poderosamente La Atención Lo Del Flamenco Dice Que Si Le Fascinó Bastante Ver A Los De Tierra Santa Y A Los De Mago Dios Tocar Flamenco Y Dijo Esto Podría Ser Muy Interesante Para La Música De Skyclap Y Le Hemos Dicho Ok Puede Hacer De Que Salga En El Futuro Experimentar Por Ahí Con Algo Del Flamenco Que Pues Es Parte Interesante De La Música Y Que Pues Por Supuesto No Digamos Que Skyclap Puede Hacer Esto Steve I Had A Personal Comment For You My First Album Was Folk Mon In 2001 No 2000 I Think 2001 I Had Curious Because The Name Of The Album And My Friend I Coment Subject Think Back And Life Of England Is A Word In The English Popular Expression Life Back And Think Of England Who Was The Idea In May Folk Mon And Special And The Idea It Made This Song Think Back And Like On England Yeah Martin Would Do A Lot Of Songs That Were A Play On Words Like Great Blow For A Day Job Where He Changes Two Of The Words Around He Does That With A Lot Of Things And Think Back They Normally Something To Do With Sex Oh Then He Changes It So That It's A Kind Of A Political Yeah So When You Change The Two Words It Turns From A Sexual Expression To A Political Kind Of Argument And Those Two Songs Do That Escuchen Lo 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 Hicieron Lo Lo Como una idea Bastante humorística Pero No Tomándolo Así A Un Doble Sentido Nos Comenta Pues Por Ahí De Que Hace Una Referencia A Ciertas Situaciones De Conotación Sexual En Caso De Un Blowjob Como Ustedes Saben Un Sexo Oral Y Que Por Ahí Hay Algunas Cosas Relacionadas Con Nos Comenta Steve De Que La Banda Pues Además De Manejar Letras Relacionadas Con Un Poco De Humor Porque Siempre Ha Sido Presente Un Poquito El Humor Mezclado Con Las Situaciones Políticas Y Un Poquito De Historia Siempre Han Estado Presente Dentro De La Esencia De Skyclat Y Que Por Ahí Dice Que Si Hay Que Analizar Un Poquito A Profundidad Las Letras Y En Este Caso Pues De Este Que Estamos Aquí Hablando Del Tema De Folkemon Y Por Supuesto Think Bang And Lion England Así Que Muchas Gracias A La Gente Que Nos Está Escuchando Loli Zurita From Buenos Aires Argentina Sense Greetings For You And 6 My First Album From Skyclat Was The Answer Machine From 1997 It's A Great Album A Clásical Album Congratulations For You Thank you very much Gracias Loli Ay por Estar Pendientes Con Nosotros Aquí En Conexión Rock Radio Steve The Humor And The Lyrics And Skyclat Is A Very Is Is A Element A Constant Element In Their Music Where You Got All The Crazy Ideas For The Titles And The Lyrics Of Course It's Very Different The Way You Say It's In Last Question And Maybe Can Mix Political Subjects In In The Same Way On Some Way You Make Lyrics Like Halloween Did Germany For The Early Albums Yeah It's Basically The Idea Was To When We Formed The Band Was To Write About The Political Things That We Thought About And Things That Were Bad Going On In The World And Stuff And It's Just Was Martin's Way Of Doing Things You Know Like The Word Swapping And Stuff And Putting A Little Bit Of Humor Into It Because It's Not All Doom And Gloom And Some Of The Music If You Don't Listen To The Lyrics It's Great To Just Listen To The Music And It's Good You Can Have A Good Time But Then If You Want To You Can Listen To What The Lyrics Are Saying And Then They Have A Message And That Was Our Plan All Along To Do And Martin Obviously Martin For The First Ten Albums He Wrote All The Words And Then From Then On We Took Kevin On As Our Singer Because He Was Already In The Band And Martin Was A Big Fan Of His Lyrics Too They Both Great Lyric Writers So We Have Two People In The Band Can Do That Comenta Steve Acerca De La Pregunta Que Le Hemos Hecho Que El Humor Es Siempre Un Factor Constante Dentro De Las Letras De Sky Class De Donde Consiguen Estas Ideas Pues Para Combinar Humor Y Muchas Cosas Nos Recuerda En Cierta Forma Lo Que Hizo Halloween En Sus Primeros Álbums Nos Comenta Y Nos Responde De Que Si El Humor Siempre Ha Estado Presente Es Un Elemento Que Siempre En El Folk Metal Quierase O No Siempre Tiene Que Estar Presente Tiene Que Haber Un Poca De Alegría Tiene Que Haber Ironía Tienen Que Burlarse De Algunas Situaciones Pero Al Mismo Tiempo Mantiene Un Enfoque Serio A Las Situaciones Políticas Un Poquito De Análisis Historia Y Por Supuesto Algunos Temas Que Están Relacionados Con El Diario Vivir De La Gente Dice De Que Si Esto Es Algo Consciente De Que Ellos Además De Llevar Alegría A Través De La Música Tienen Un Mensaje Que Levanta Conciencia Y Que Para Muchos Tenemos Ese Plan O Ellos Tienen Ese Plan De Problemas No Todo Es Alegría Sino Que Siempre Tienen Que Haber Problemas En Todo El Mundo Y Por Supuesto Ellos Tienen Esa Dicha De Mantener Eso En Su Ideología De Mantener Eso De Ser Una Banda Que Mantiene Una Postura Seria Y Que Siempre Es Muy Favorecido Por Sus Fans De Rock Radio What Steve What Is The Best Or Most Important Album All Sky Club In Your Opinion And Why Wow I Have A lot Of Different Favorite Ones But I Think Maybe The Big Change Was On Jonas Ork That Was The Most Experimental Album That We Did And That Sort Of Pave The Way For How The Band Would Be For The Next Few Years Because We Experiment With A Lot Of Different Styles And Kinds Of Music And You Know Like We We Started Making Our Own Keyboard Sounds Instead Of Using Sounds That Were Already In A Keyboard I Made A Lot Of The Sounds That Were Used On That Album And Now We Continue To Do That I Mean Keyboards People Don't Realize That Keyboards Are Actually Quite A Big Part Of Those Early Albums As Escuchen Lo Que Dice Le Hemos Consultado A El De Cual Es El Mejor O El Más Importante Disco En La Carrera De Skyclad Y En Su Opinion Y Por Que Nos Dice Ok Nos Dice Primeramente Que El Disco Pues El Que Nos Está Dando Pues Cuida Van A Greater Chance Que Salió En El 96 Que Es Uno De Los Discos Más Clásicos En El 96 Que Salió Pues Y Que Es Considerado Uno De Los Discos Más Clásicos De La Banda Dice Que Ese Disco Tiene Cosas Muy Especiales Que Fue Pues Un Cambio Radical En El Sonido De Skyclad Que Tuvieron Muchas Experimentaciones Y Que Ese Pues Ese Cambio Impactaría En El Sonido De La Banda En Los Próximos Años Que Comenzaron A Experimentar Muchos Ámbitos O Atmósferas Con El Teclado Y Que Pues Por Ahí Pues Comenzó A Ser Una Banda Completamente Más Orgánica En Su Propuesta Siempre Con Un Balance En Sus Instrumentos Y Que Por Supuesto Pues Menciona Que Este Trabajo Del 96 Le Ha Dado Mucho De Que Hablar Así Que Pues Por Ahí Que Pues Por Ejemplo Great Bro For A Day Job Por Ejemplo Alguno De Los Temas Constance Eterna Postcard For Planet Earth Bonjour Por Ejemplo Para Darles Una Idea De Este Trabajo Muy Interesante Que Sale En 96 Y Que Ustedes Amigos Pues Lo Pueden Coleccionar O Pueden Comprar Sus Discos En Formato Físico Ok We Carole From Los Angeles California USA Says The band Had The Opportunity To Play In America Through Many Fans Away For You And Made A Jig Pit In A Skycar Consulate We Had The Opportunity Or The Chance To See You As Band Mates In A Tour Maybe In 2017 Or 2018 Yeah We Working On It We Had Offers In The Past Including In South America And North America Where We Had Offers And It Nel We Nearly Got To Coming And It Didn't Work Out Either Financially Or Whatever You Know And It It's Quite Disappointing In Our Korea That We Haven't Done That So Far And We Really Hoping That With The New Album And We Can Build Up The Profile Again Of The Band And Maybe Get Over To States The Sierra Next Year Maybe Escucha Lo Que Dice Avi En La Respuesta Que No Está Dando Pues Con Este Trabajo Que Forwarding To The Past Que Ya En Breve Va A Salir Están Preparando Varias Giras En Latino América Precisamente En Estados Unidos Y En Sud América Donde Pues Precisamente Ya Se Están Empezando A Gestar Algunas Ofertas Y Propuestas De Fechas Para La Banda Aunque Siempre Pues El Punto Es Fijar Fechas Y Que Esto No Perjudique En Las Labores Diarias De Sus Componentes Sabe Dice Nos Comenta Que Es Un Poquito De Excepcionante Al Ver Que Las Cosas Quizás Ya Todo Estaba Pleno Y De Repente Algún Cambio Pueda Darse Pero Están Esperando De Que Con Este Nuevo Album Puedan Llegar Mucho Más Lejos Y Que Espera Que Sea Del Gusto De Todos Y De Todos Sus Seguidores A Nivel De Latino América Steve Some Words Wants To Dedicate For All The Fans Of Sky Latina Latino America Will Listen This Special Interview With You It's Been Absolute Pleasure To Do This And I'm Very Surprised That We Have Fans From Like All Over Those Places You Different Countries And Are We Really Will Make Our Best Efforts To Come Over And Play Soon Skyclat Así Que Aquí Nosotros Señores Terminamos Nuestra Entrevista Especial Steve Steve Thank You Thank You For This Special Interview For Your Time And Of 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 The Best Luck For You And You Ben Mace For The Promotion Of The New Album And Of Of If The Opportunity Have To See You Near In Our Countries We Had A Special Time With You Great Thank You Very Much Johnny